Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta William Garzón. Buenos días. Gracias, señora presidenta, señoras vicepresidentas, colegas asambleístas. Quiero saludar la presencia también de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en su casa. El salto cualitativo experimentado en el país mediante la construcción de proyectos emblemáticos de riego, dotación de agua para consumo humano y control de inundaciones contribuyen sin duda el desarrollo de la matriz productiva. Y vuelve imprescindible que la Asamblea Nacional otorgue al país el marco legal indispensable que permita contar con instrumentos legales que institucionalicen el cambio que en todos los órdenes se están dando en el país. Y en el que se incorpore el pronunciamiento de las comunas, comunidades, pueblos, nacionales y indígenas, el pueblo afroecuatoriano, los pueblos montuvios y titulares de derechos colectivos manifestado en la consulta prelegislativa llevada a cabo hace pocos días en la que en ejercicio pleno de su derecho se han pronunciado previa la adopción de una medida legislativa. En el caso del agua, es imperativa la dictación de una nueva ley que con el carácter de orgánica regule las actividades concernientes al ejercicio del derecho humano al agua desde la nueva visión constitucional que prohíbe el acaparamiento o privatización del agua, que lo sitúa como un derecho fundamental e irrenunciable y que lo declara patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, asegurando sin discriminación alguna el efectivo goce del derecho al agua a todos los habitantes con el fin de garantizar la soberanía alimentaria. El proyecto de ley que nos convoca es por su contenido de alta prioridad nacional, por lo que su discusión ha recibido el más amplio debate con el propósito de que en el texto y en el contexto del proyecto contenga la adecuada conciliación de los intereses y propuestas de los diversos sectores e incorpore garantías esenciales para todo el colectivo social. Sabemos que no faltarán quienes pretendan confundir a los ciudadanos y manipular a ciertos sectores para hacerles creer que la ley no garantiza sus derechos. Al contrario, ciudadanos y ciudadanas de la patria, esta ley garantiza el derecho de los 14 millones de ecuatorianos al determinar que el Estado es el rector de la política pública del agua. El acaparamiento, entendido como la acumulación de una cosa en mayor cantidad que la precisa para cubrir las necesidades ordinarias en perjuicio de los demás y con el ánimo lucrativo o por el afán de poseer, ha sido combatido por el gobierno de la revolución ciudadana, más aún cuando del acaparamiento de un recurso natural esencial para la vida se trata. Esta ley, en forma categórica, rechaza los procesos de privatización del agua y dispone la redistribución del recurso en forma equitativa para que prime el derecho de todos sobre la pretensión de unos pocos como aspecto fundamental de la democratización de derechos y del acceso al agua como factor de la producción. Esta ley garantiza las formas culturales del uso del agua, establece la obligación de elaborar un inventario nacional de los lugares sagrados y rituales del agua. El articulado propuesto a consideración del Pleno está destinado a hacer historia al ser el sucesor de una ley caduca que data de hace más de 40 años y que no respondía a los preceptos constitucionales ni a la realidad del país, ya que la población del Ecuador se ha triplicado, los caudales han sufrido variaciones y existe más contaminación hídrica, razón por la cual obligan a su necesaria revisión, adecuación y reestructuración. En ese contexto, realizo las siguientes observaciones que son más de forma que de fondo para mejorar su redacción. En el artículo 12 del proyecto relativo a la protección, recuperación y conservación de fuentes, en el inciso cuarto es necesario eliminar la frase del patrimonio forestal del Estado o en vista de que en la legislación vigente en materia ambiental ya no existe esta categoría, por lo tanto, el referido inciso quedaría del siguiente modo. En caso de no existir usuarios conocidos de una protección y conservación lo asumirá la Autoridad Única del Agua en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados en cuya jurisdicción se encuentren siempre que sea fuera de un área natural protegida. En el artículo 18 del proyecto atinente a las competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, los literales E y B, pequeña, tienen idéntico contenido en cuanto a la atribución para establecer y delimitar las zonas de protección hídrica, existiendo duplicidad de mención respecto de una misma atribución. Sugiero eliminar el literal B, pequeña, y mejorar la redacción del literal E, de modo que la atribución de la Autoridad Única del Agua sea la de establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica. En el artículo 22, el numeral 2, es imprescindible establecer con claridad que el directorio de la Agencia de Regulación y Control estará integrado por, numeral 2, la entidad responsable de coordinar los sectores estratégicos o su delegado. Esta observación la formulo en vista de que no es técnicamente aconsejable plasmar en la ley la denominación específica de un ministerio, como es el caso del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, pues esta denominación puede variar lo que afectaría la ley y haría necesaria su reforma. Es mejor referir a la entidad como la responsable de coordinar los sectores estratégicos independientemente de su denominación. En virtud de los mismos argumentos, en el numeral 3 del artículo 22, debe eliminarse la referencia al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y establecerse con que el directorio de la Agencia de Regulación y Control estará integrado por, numeral 3, el representante de la entidad responsable nacional de la planificación y desarrollo o su delegado. En el artículo 23, se establecen las competencias de la Agencia de Regulación y Control. En el literal D, es necesario establecer como atribución de dicha entidad la de coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional la regulación y control de la calidad y cantidad del agua en el dominio hídrico público, así como las condiciones de toda actividad que afecte a estas cualidades, a fin de lograr la adecuada concordancia de esta ley con la que establece las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. En el artículo, en el literal B, del artículo 35, referido a la planificación como principio de la gestión de los recursos hídricos, es indispensable efectuar cambios de redacción como la incorporación de la palabra ser y la suspensión de la palabra considerada de tal suerte que la disposición tenga absoluta claridad. El referido literal quedaría del siguiente modo. Literal B, la planificación para la gestión de los recursos hídricos deberá ser considerada en los planes de ordenamiento territorial de los territorios comprendidos dentro de la cuenca hidrográfica, la gestión ambiental y los conocimientos colectivos y saberes ancestrales. El epígrafe del artículo 37 se refiere a servicios públicos básicos. No obstante, el contenido del artículo se constriñe a los servicios públicos relacionados con el agua y no a otros, por lo que es indispensable para armonizar el texto del artículo y evitar confusiones, determinar con claridad en el primer inciso que, abro comillas, para efectos de esta ley se considerarán servicios públicos básicos los del agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. Hasta allí las observaciones, señora Presidenta, y por último, decirle al pueblo ecuatoriano que con firmeza y con profundo sentido patriótico le decimos al país que el agua no se privatiza, que el agua es un recurso estratégico y que su acceso es un derecho humano. Le decimos no al acusamiento, no a la privatización, sí a la soberanía alimentaria, sí a la vida. Muchas gracias, señora Presidenta.